Martín Orozco tiene miedo de ir otra vez a la cárcel. Pide amparo para no ser arrestado. A punto de regresar a territorio nacional, de donde salió a pesar de encontrarse bajo fianza, la mañana de hoy domingo el delincuente Martín Orozco Sandoval solicitó a un juez de distrito un amparo federal para evitar ser arrestado. La petición ocurre luego que violentó de manera flagrante la medida cautelar que le impide poner un pie fuera del territorio estatal. Y como lo hacen los tontos y los fanfarrones, presumió en sus redes sociales primero encontrarse en el vecino estado de Zacatecas y posteriormente en España realizando una peregrinación religiosa. Algo lo hizo comprender por fin que está en problemas con la ley por su constante violación a las medidas cautelares impuestas dentro del proceso penal donde ya fue declarado culpable por el robo de terrenos municipales y en el que goza de libertad bajo fianza en espera de una sentencia. Hoy tiene miedo de ir nuevamente al Cerezo donde ya estuvo por este delito.